Buenas noches, buenas noches, estimadísimos. Buenas noches. Bueno, espero que ya estén todos sus compañeros, tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Héctor Chintilla, yo les voy a estar impartiendo este curso de Excel avanzado durante las siguientes cuatro semanas. Esta semana se van a tener clases todos los días normalmente, según instrucciones que hemos recibido, excepto el día jueves, que es un día feriado, pero vamos a reponer ese día jueves, el día viernes. Ustedes saben que las clases van de lunes a jueves, pero en este caso, como el día jueves es feriado, la vamos a reponer el día viernes. Bien. Mi nombre es Héctor Chintilla, permítanme compartirles pantalla para presentarles los temas que vamos a ver durante la primera semana. Y espero que también les hayan compartido las reglas que tienen que acatar. Si vienen ustedes de cursos anteriores con inglés corporativo, es decir, los niveles anteriores, nivel básico, nivel intermedio, pues ya se saben las reglas. Y algo bien importante también es que todo ese aprendizaje que hemos tenido en los niveles anteriores nos tienen que servir en este nivel, porque ya estamos, este ya es un nivel avanzado, es el último nivel donde usted ya va a conocer un poquito más a fondo algunas fórmulas más usadas, algunas funciones, algunos temas que son interesantes, ya sea para hacer búsquedas o localización de datos o actualización de datos. Voy a compartirles pantalla en este momento. Bueno, el curso que vamos a ver es Excel avanzado. Mi nombre es Héctor Chintilla. Por acá tienen mis credenciales. Vamos a estar, como les dije, las siguientes cuatro semanas compartiendo los conocimientos. Vamos a aprender todos, todo lo que hemos venido también practicando en los niveles anteriores. Acá los vamos a usar. Igual, si hay alguna duda, pues en esos niveles anteriores de los que tengamos que ver acá, pues vamos a, con mucho gusto, les vamos a hacer un feedback. Pero la idea es que todos, pues, en los niveles anteriores hayan aprendido y practicado todo lo que se vio para que este nivel, pues sea más fácil de aprender. Acuérdense que Excel es una herramienta que usted la va a dominar. Excel es muy bondadoso porque le ofrece diferentes maneras de hacer las cosas, como usted se sienta más cómodo. Pero la clave es que usted lo practique, ¿verdad? No solo se quede con los ejercicios que aquí vamos a ver, sino que usted vaya y los practique. El Excel, al igual que el inglés, al igual que las matemáticas, para aprenderlo bien lo que nosotros necesitamos es practicarlo. Entonces, una clave es esa, practicarlo y que usted no se pierda en las clases para que le siga el hilo correlativamente de todo lo que se va a ir viendo. Bien, ¿cuáles son los temas que vamos a ver entonces en esta primera semana? Vamos a estar viendo en primer lugar la función indirecto, que es una función que sirve de búsqueda o de consulta. También vamos a ver dicha función combinada con validación de datos. Validación de datos es un tema que usted ya tuvo que haberlo visto en el nivel anterior. Y entonces aquí lo vamos a combinar con la función indirecto. Vamos a ver también algunas funciones independientes, como son concatenar, sustituir, coincidir, y a la vez las referencias relativas y absolutas. Igual, este tema de referencias relativas absolutas tuvo que haberlo visto en los niveles anteriores, pero acá lo vamos a ver ya más a profundidad, combinado con otras funciones. Y también vamos a ver cómo podemos anidar funciones utilizando la función indirecto y otras funciones como concatenar, sumar, promedio, para hacer, como les decía al inicio, consultas o encontrar datos. Esos son los temas que vamos a estar viendo entonces en esta primera semana del curso de Excel. Muy bien. Después de esta breve presentación, me gustaría también entonces que ustedes se presenten muy brevemente para conocernos y para saber si también me interesa saber que vienen de niveles anteriores. Entonces, tal vez no siempre con inglés corporativo, pero sí de otras empresas, pero lo importante es que hayan ya cortado los niveles básicos e intermedios para que esto se les sea fácil. Entonces, si gustan, se presenten. Empezamos con el señor José Antonio Zixco. Sí, sí. Buenas noches. Este, como ya dijo el profe, mi nombre es José Antonio Zixco. Yo vengo de nivel intermedio. El nombre del ingeniero sí se me ha ido por el momento, pero sí de... Lo importante es que ya cruzó el nivel intermedio. Sí. Ok. Ok, mucho gusto entonces, José Antonio. Veamos con la señora o señorita Dora Alicia Chévez. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Dora Alicia Chévez y sí, ya cursé en los dos cursos anteriores con inglés corporativo. Ok, excelente. Entonces, ya estamos en la carrera final, ¿verdad? Que es el nivel avanzado. La señorita o señora Wendy Carolina Benítez. Sí, buenas noches. Igualmente, ya cursé en cruz... Perdón, mi nombre es Wendy Carolina Benítez y ya estaba en el avanzado. Ok, excelente. Y, bueno, tengo aquí a un señor Samsung SM. No sé cuál es su nombre, si se puede presentar. Está el teléfono. Bueno, señor Roberto Torres. Buenas noches. Sí, me presento. Mi nombre es Roberto Torres. Ya crucé los módulos de básico y intermedio. Excelente. Ok. El señor Emerson Alejandro Matal. No se le escucha. Tiene mute. Hola, buenas noches, licenciados compañeros. Igual yo crucé el curso básico y luego inicié también el intermedio. Se me hizo un poco difícil en la recta final por un par de factores, el trabajo y, pues, después me quedé sin la compu. Pero igual aquí estamos queriendo agarrar el hilo otra vez. Ok, de acuerdo. Esa es la idea, ¿verdad? Insistir. Y, como les dije al inicio, la clave es practicar. Para que usted practique, practique. Excel es extenso, pero lo que se trata en estos cursos es dar lo que más se utiliza, ¿verdad? En nuestro hacer diario, en nuestros trabajos, lo que más se utiliza. No porque Excel es grandísimo, pues, tiene muchísimo donde aprender, pero con que usted practique lo que aprenda en estos niveles, pues, va a dominar la herramienta lo suficiente para poder desempeñarse. De hecho, sí, licenciado. Bueno, de hecho, sí, a mí, bueno, en el básico, bueno, encontré varios tips que fueron bastante de utilidad para mí, sobre todo un proyecto que estábamos utilizando. Y, pues, sí, realmente es una herramienta bien grande y es un universo Excel. Ok. Sí, así es, ¿verdad? Aquí vamos a aprender todos. Acuérdense que practicando nos retroalimentamos y aprendemos todo. Ok. Bueno, ya me están apareciendo más. Vamos con el señor Noé, en Manuel Valencia. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Noé Valencia y vengo pulsando desde el Excel básico intermedio con inglés corporativo. Muy bien. Excelente. Ana Silvia Ramírez, la señora Ana Silvia Ramírez de Romero. Buenas noches. Mi nombre es Silvia Ramírez y de igual manera he cursado en inglés básico y en medio. o en inglés coprolativo. Muy bien. Muy bien. Sí, Lisbeth Méndez. Dice que solo está de oyente. Buenas noches. Sí. Hola, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Sí. Ok. Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Indy Lisbeth Méndez Cerón. De igual forma he cursado Excel básico e intermedio con inglés corporativo. Ok. Excelente. El señor Wilber Escobar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Igualmente he cursado Excel intermedio con inglés corporativo. Ok. Excelente. Creo que se me están uniendo más. ya me perdí, pero el señor David Castellanos. Sí, mande. Por el momento uní a la clase hoy. Sí. Sí, estábamos acá conociéndonos brevemente y lo que les decía es que era importante que ustedes hayan recibido los cursos básicos e intermedios para poder entender, pues, cómo se aplican ya más a profundidad algunas funciones y algunas consultas de datos, que es lo que básicamente vamos a ver acá en este nivel avanzado. Y recuérdese que al final en todas las funciones que vayamos a ver se usa por lo general una combinación de funciones que usted tiene que haber dominado. Ok, correcto. Por mi parte, es mi primera vez tomando el curso de Excel avanzado y lo he tenido que tomar por parte de la empresa donde laboro porque me están capacitando. Excelente. Pero usted tomó ya los niveles básicos e intermedios. No, por mi caso, me inscribí directamente al nivel avanzado. Ah, bueno. Entonces, bueno, esperemos que todo vaya bien. Si usted sabe de Excel, pues, nos va a ayudar y si no, pues, igual vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender. Correcto. Ok. Bueno, el señor Mario Hernández Solís, ya se me dieron bastantes. Buenas noches, licenciado, y a todos los compañeros. Yo, sinceramente, me uní directo. Es mi primer curso que tomo con una empresa que trabaja también con Insafor. Entonces, me uní directamente al curso de avanzado. No he tomado cursos de intermedio básico. Más que todo, mi aprendizaje se ha basado en videos de YouTube, práctica, y porque mi mismo trabajo me lo demanda, ¿verdad? Entonces, espero aprender mucho y aportar también, ¿verdad? Ok. Excelente. Aquí vamos a aprender todos entonces, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, ¿alguien más se me quedó? Si se me quedó alguien y quiere presentarse, porque ya se vinieron varios y ya me me prendí todos los que se han presentado. Adelante. ¿Francisco Flores? Sí. Mi nombre es Francisco Flores y he también participado en el curso básico e intermedio con inglés corporativo. Ok. Ok. Excelente. Zaira Vanessa Aguilar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Zaira Vanessa Aguilar. Igual vengo de inglés básico e intermedio y siempre igual en inglés corporativo. Ok. Excelente. Mucho gusto, Zaira. Bueno, creo que ya se presentaron todos. Señor William Fernando Cabrera se quiere presentar. Bueno, iniciamos entonces. Ya les presenté los temas que vamos a ver este día y ahorita pues vamos a entrar ya en la primera en el primer tema les voy a compartir pantalla entonces del primer tema que vamos a ver este día y ¿Pueden ver mi pantalla señores? Sí. Ok. Bueno. El primer tema que vamos a ver este día es la función bueno, quizás para recordarles si ya están todos unidos como les decía al inicio el curso consta de cuatro semanas de los días lunes a jueves esta semana vamos a recibir las clases normalmente todos los días excepto el día jueves el día jueves que es día criado pero ese día lo vamos a reponer con el día viernes es decir el día viernes vamos a tener la clase del día jueves entonces quedan todos informados para que repongamos esta misma semana esa clase que no vamos a tener el día de azuete el primer tema que vamos a ver es la función indirecto indirecto es una función de búsqueda y es una herramienta muy versátil que permite referenciar celdas o rangos de una manera dinámica esto es muy importante tomarlo en cuenta trabaja con referencias de celdas o rangos no con la celda directa en sí sino que con referencia a celdas es decir que en lugar de especificar una referencia de una celda de forma estática la función indirecto nos permite utilizar una cadena de texto como argumento para construir una referencia a una celda o un rango de celdas y esto es muy útil cuando trabajamos con hojas de cálculo que cambian constantemente ya que nos permite actualizar automáticamente las referencias a medida que los datos se modifican usted tiene que manejar el concepto de referencias de rangos de celdas de nombramiento de celdas y nombramiento de rango de celdas para que entienda el tema este de la función indirecto en otras palabras la función indirecto lo que nos devuelve es una referencia a celdas o rango de celdas esta referencia no cambia aunque se inserten filas o columnas dentro de la obra ustedes saben que Excel trabaja con referencia relativa y con referencia absoluta entonces las referencias relativas actúan o funcionan de acuerdo a la copia que usted haga de una celda y de acuerdo a la inserción que haga ya de filas o de columnas pero si usted quiere que ese valor no varíe que la referencia a una celda específica no varíe entonces ahí va a usar la función indirecto en la función indirecto se utiliza cuando yo quiero que la referencia a una celda sea invariable y aunque usted inserte nuevas filas la referencia de la celda no va a cambiar ¿cuál es la sintaxis de la función indirecto? bueno las funciones usted sabe que tiene argumentos los argumentos son los cada uno de los componentes que conforman una función y en la función indirecto pues hay dos argumentos nada más y por lo general el argumento que es obligatorio es el argumento referencia que es donde usted pone la referencia especificada como una cadena de texto si está muy engorroso y no se entiende pues ya con los ejercicios lo vamos a entender ¿verdad? porque esta función es un poco como les dijera es un poco complicada de entender pero cuando usted la entiende pues le ve la utilidad y lo vamos a hacer cuando ya hagamos los ejercicios muy bien bueno ¿qué es por ejemplo que es una referencia estática? referencia estática es cuando usted hace referencia a una celda directamente ¿verdad? por ejemplo aquí tengo marcado yo varias celdas también tenemos claro que la intersección de una columna con una fila hacen el nombre de una celda ¿verdad? primero va la columna B y después la fila 5 entonces esta celda se llama B5 esta celda se llama C5 y así sucesivamente entonces vamos a poner aquí algunos valores por ejemplo vamos a poner algunos valores acá disculpe adelante adelante este con esta parte vamos a tener algún archivo donde trabajar juntos o solo tenemos que poner atención por el momento bueno si ustedes tienen su máquina ahí a la par y pueden estar viendo y haciendo el ejercicio excelente si no yo al final de cada ejercicio yo les voy a compartir este archivo o les voy a dejar un un ejercicio para que ustedes lo hagan luego de la clase ¿verdad? ah ok 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 lo ideal es que usted estuviera viendo porque yo sé que haciendo el ejercicio a la vez si usted solo tiene una máquina no va a poder hacer las cosas simultáneamente ¿verdad? si la distracción también lo ideal sería que usted tuviera dos dispositivos uno donde esté viendo la clase y otro donde esté haciendo el ejercicio pero yo sé que a veces pues es difícil pero si usted tiene dos dispositivos es excelente ¿verdad? bien ahorita estamos llenando aquí algunas celdas solo para explicarles la función indirecto como funciona ok vean una referencia estáctica es cuando yo le digo mire en la celda de 8 ¿verdad? el contenido de la celda de 1 esta es una referencia estática vean si yo copio acá se copia todo el contenido de las celdas y lo hizo relativamente ¿verdad? esto es lo que se llama referencia relativa que usted cuando va copiando una celda él relativamente va haciendo referencia a la siguiente fila o columna entonces esto es una referencia relativa y el copiar en una celda el el hacer referencia en una celda a otra es una referencia estática bien entonces la función indirecto lo que nos hace es que a través de un texto que nosotros podemos armar o poner en otra celda él nos trae el contenido de la celda especificada en esa celda de referencia vamos a hacer vamos a hacer aquí entonces el primer ejercicio con la función indirecto vean como regla ustedes saben que toda función empieza siempre con el símbolo igual ¿verdad? si no no es función yo le voy a decir acá a la función indirecto que me traiga el contenido de la celda a la que hace referencia las celdas G2 más la celda G3 ¿ok? usted sabe que para unir un texto o unir dos celdas de texto usa el símbolo Anfersan ¿ok? entonces ahí estoy construyendo yo mi función indirecto con el argumento referencia el argumento luego cierro paréntesis y vean cuando esas celdas a las que estamos haciendo referencia el texto a lo que estamos haciendo referencia no tiene datos nos va a devolver un error ref esto igual ustedes tuvieron que haberlo aprendido en todos los errores y tipos de errores que devuelven las celdas entonces acá me están diciendo un error de referencia porque las celdas a las que estoy conformando el argumento ref el argumento no tienen valores entonces vamos a ponerle valores yo le voy a decir que la celda a la que quiero hacer referencia es a la celda por ejemplo le voy a poner columna D y fila 4 como se vean hoy si verdad yo le estoy diciendo que indirecto de D4 y cuál es la celda D4 D4 es el 3 por eso él aquí me trajo el valor de 3 en este caso acá con referencia estática es ese valor verdad vean D4 es 3 y acá D4 es 3 ok entonces pero usted me va a decir entonces por qué no pongo aquí directamente igual que acá verdad D4 y me voy a traer yo el valor esa es la utilidad en la función indirecto verdad que yo no hago referencia directa a la celda sino que la hago a través de un texto que puede estar conformado por los valores de otras celdas entonces qué pasa si yo inserto acá dos filas veamos por ejemplo en este caso yo le voy a decir que este celda D2 le voy a decir entonces vean la D2 el contenido es 8 estamos bien verdad D2 acá también D2 8 entonces voy a venir yo y voy a insertar acá dos filas vamos acá insertar voy a desplazar las celdas hacia abajo entonces qué pasó en la referencia estática como la celda D2 se convirtió ahora en celda D4 entonces acá él me puso siempre el valor vean con referencia relativa él me desplazó la celda y me mantiene el valor de la celda el valor de 8 que ahora está en la celda D4 pero si ustedes notan con la función indirecto sigue haciendo referencia a la celda D2 y la D2 no tiene nada entonces por eso me pone me pone cero ok se entiende señores la 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 función indirecto cuál es su función si licenciado sí verdad entonces voy a eliminar estas filas que inserté ok y quiere decir que aquí yo puedo decirle bueno la celda C 3 me va a venir a traer el valor de la celda C3 que es 5 C3 ok esta función indirecta viene siendo como un buscar v o un buscar normal más o menos bueno más o menos pero son diferentes verdad ya vamos a ver en la segunda sección quiere decir en la en la segunda semana vamos a ver las funciones a las funciones de búsqueda más utilizadas que son por ejemplo las que usted acaba de mencionar verdad pero vamos a ver que el uso no es exactamente igual vamos a hacer más ejercicios con esta función indirecto para que ustedes vean cuál es la función en sí o a dónde usted la puede utilizar como les dije al inicio Excel tiene muchas formas de hacer las cosas a veces por ejemplo usted sabe que para insertar una celda usted lo puede hacer hasta de cuatro maneras verdad para copiar una celda para copiar una hoja para copiar un rango usted lo puede hacer hasta de cuatro formas entonces lo mismo es con las funciones verdad hay funciones que hacen lo mismo hay otras que son más poderosas todavía pero usted se va a acomodar a la función que más domina ok ok bueno entonces veamos pero también la función indirecta de trabajar con con celdas nombradas o rango de celdas nombradas verdad usted puede nombrar una celda poniéndole un nombre específico es decir usted sabe que el nombre de la celda donde estoy ubicado ahorita que es la celda activa el nombre está conformado por la columna y la fila en este caso es la celda D4 ok como le cambiamos nombre entonces a una celda por ejemplo a esta celda yo le quiero poner valor valor fijo por ejemplo como le ponemos nombre a esta celda veamos quien me ayuda si más no recuerdo selecciona la celda que quiere y se va al lado de donde aparece la referencia de la columna y la fila y ahí le da evitar David Landa Verde si acá verdad si ok en los primeros niveles ustedes tuvieron que haberles enseñado también los conceptos por ejemplo donde estoy ahorita es la celda activa este es un rango de celdas la intersección de una columna con una fila hacen el nombre de la celda esta barra es la barra de fórmulas y el cuadro al que se está refiriendo el señor David Landa Verde se llama cuadro de nombres entonces todos esos nombres técnicos usted tiene que dominarlos porque en un manual por ejemplo o en una capacitación solo le van a hablar de ese término técnico entonces acá lo que nos dice el señor David Landa Verde es que si nos ubicamos en este cuadrito de diálogo que se llama cuadro de nombres ok ahí yo le puedo poner asignar un nombre a esta celda ok entonces estando en la celda activa en este caso la de la de 4 yo le voy a poner un nombre acá y será que yo será que le puedo poner yo abc 12 está bien que le ponga ese nombre estamos de acuerdo señores si no hay problema entonces que va a pasar acá vean una regla importante para nombrar celdas o rango de celdas es que no tiene que hacer referencia o el nombre no tiene que estar dentro del nombramiento reservado de la celda de excel vean acá no podemos usar este nombre porque lo que hizo es que nos llevó a esa celda a la celda abc 12 verdad entonces una de las reglas para que usted nombre celdas es que tiene que ser un nombre que no esté dentro de la combinación de columnas y filas de que trae por determinadamente exclusividad excel entonces eso solo quería explicarles eso para que lo tomen como nota entonces no yo tengo que usar otros nombres por ejemplo este aquí como les decía valor fijo por ejemplo ese si me lo va a aceptar verdad porque no hay una celda que se llame así valor fijo ahí sí entonces aquí ya esta celda ya no se llama D5 sino que se llama valor fijo y qué pasa si yo quiero ya no quiero utilizar este nombre valor fijo sino que me dijeron no mire yo en realidad lo que lo que quiero ponerle a esa celda es valor último entonces valor fijo no quiero ponerle valor último cómo haríamos entonces para cambiarle el nombre a esta borrarle el nombre de valor fijo y ponerle valor último tendría que bueno así como la tiene la celda activa tendría que irse a a la pesta en fórmulas y darle donde dice nombres definidos y administrar nombres ah correcto eso es exacto verdad aquí no podemos nosotros enterar este valor verdad que voy a decir yo voy a borrar este valor y ya no se va a llamar así verdad aquí no se puede entonces acá usted tiene que utilizar en fórmulas usted tiene que irse a la cinta de opciones fórmulas y ahí tiene que ir a la sección de nombres definidos entonces acá usted se va a ir a administrar nombres desde aquí usted puede eliminar nombres o puede modificar nombres sólo puede directamente acá en el cuadro de nombres asignar nombres pero para eliminar o modificar ya no lo puede hacer desde acá bueno quería que anotaran eso porque con las siguientes clases vamos a a trabajar bastante con nombrando celdas y nombrando rangos entonces vean cómo hago si yo ya no quiero este valor fijo yo me voy a administrador de nombres acá me aparecen todas las los nombres que yo le he dado a celdas o a rangos de celdas y desde aquí yo puedo buscar verdad ese que quiero modificar en este caso era valor fijo y aquí yo lo puedo eliminar o lo puedo modificar en este caso lo voy a eliminar porque no me sirve y ahora esta celda que ya no se llama como le habíamos puesto sino que ya recobró su valor original bien entonces acá yo he nombrado dos celdas vean la celda a1 yo le he he puesto valor max y la celda a5 yo le he puesto valor min ok he nombrado estas dos celdas con un nombre específico entonces la función indirecto también nos ayuda en este caso cuando nosotros queremos hacer referencia a una celda nombrada pero igual yo no le voy a poner el nombre de la celda nombrada sino que le voy a poner la celda que está haciendo referencia a ese nombre verdad en este caso yo he puesto acá en la celda f7 he puesto valor max y en la f8 he puesto valor min ok entonces usamos la función indirecto y el argumento ref que es el argumento que lleva la función le voy a decir que la referencia es la celda f7 ok vean que no le estoy diciendo que es la celda a1 verdad sino que le estoy poniendo la referencia que estoy poniendo ahí es el nombre que contiene la celda f7 aquí lo que me va a devolver es 50 es decir el valor de la celda que se llama valor max que en este caso es la celda a1 ok ahora a la celda a5 yo le puse valor min entonces le pongo acá valor min y que pasa si yo hiciera esto verdad indirecto yo no le puedo decir mire como este valor min no le puedo poner esta celda verdad porque ahí él no lo va a entender que lo estoy haciendo porque él dice que el argumento que tiene que llevar es una celda que está haciendo referencia a la otra entonces tampoco puedo poner entonces le tengo que poner la celda en este caso si yo le pongo la f8 me va a dar error porque aquí no hay nada en esta celda f8 pero si yo a la celda f8 le pongo valor min entonces si verdad me va a devolver el contenido de la celda nombrada valor min que es la celda a5 en otras palabras valor se entiende señores lo importante es que usted entienda el argumento de la función ya más adelante con los ejercicios va a ver cuál es la verdadera utilidad de la función indirecto entonces usted puede hacer referencia a un texto que contiene el nombre de la celda o puede hacer referencia a un texto que contiene el nombramiento de una celda preguntas señores o está todo claro creo que está el momento claro si verdad aquí está verdad dice que en este caso busca la celda con el nombre que se encuentra en la celda f7 valor entonces usted tiene que hacer referencia a otra celda no a la que tiene el contenido si no usa referencia estática o relativa que es esta que está acá verdad vimos en qué momento varía bueno también también la referencia la función indirecto puede trabajar también usándola y haciendo referencia a otra hoja es decir no necesariamente usted va a trabajar con en la hoja donde ha hecho los nombramientos o donde tiene los contenidos que quiere obtener sino que puede estar usted en otra hoja y hacer referencia a ello verdad entonces por ejemplo vamos a llenar aquí estos datos para ver cómo desde desde la hoja indirecto 2 desde la hoja indirecto 2 voy a traerme los valores que están en la hoja 1 pero no lo voy a hacer con referencia relativa verdad o sea con referencia estática sino que lo voy a hacer usando la función indirecta si yo lo hiciera con referencia estática es decir haciendo directamente referencia a la celda yo tendría que hacer lo siguiente igual irme a la hoja y aquí decirle marcar la celda y me va a traer el valor vean entonces aquí él está diciendo mire vaya a la hoja 1 y tráigame el valor de la celda de 1 entonces si yo copio este valor aquí estoy utilizando referencia relativa que es referencia relativa es cuando usted copia copia una celda o un rango de celdas él relativamente le copia las celdas subsiguientes también en esta sección vamos a ver este referencia relativa y absoluta ya más más profundo para que usted tenga un conocimiento más de las referencias relativas y referencias absolutas bien aquí lo hice con referencia estática o referencia relativa pero yo lo puedo hacer también con la función indirecta por ejemplo en la celda de 8 yo quiero poner se recuerdan que ya teníamos una celda nombrada como valor max entonces lo primero yo voy a poner en esta celda valor max y como con la función indirecto yo me voy a traer el contenido de esa celda que nombré como valor max en este caso yo le pongo indirecto de la celda a 8 fíjense porque en la celda 8 está el nombre de la celda que yo voy a traerme el contenido y vean me trajo 50 que es este 50 que su nombre es valor max la ventaja de trabajar con celdas nombradas también o rangos nombrados es que ese nombramiento le sirve a usted en todo el libro es decir en todas las hojas del libro usted puede usar ese nombramiento y le va a función bien entonces yo también tengo aquí valor mínimo valor mínimo como haríamos para traerme ese valor min a la hoja indirecto dos señores que me ayuda vean aquí está aquí está el ejemplo de cómo me traje valor máximo como vamos para traerme valor mínimo un voluntario que me ayuda tendría que escribir en la referencia colocando el nombre que ha puesto en la celda sería valor mínimo ok hagámoslo juntos david a dónde pongo valor mínimo sería en a 9 acá ok vamos a poner aquí valor min ok y en la fila de la en la columna de la para había que escribir la la función que sería igual indirecto ajá y selecciona la celda con el nombre que escribió sería valor mínimo la celda a 9 verdad si a 9 correcto excelente así es verdad vean me trajo el valor 25 voy a ver si verdad valor es 25 así es bien entonces ahora bien por referencia me quiero traer todos los valores que tengo en esta en este cuadro verdad entonces lo voy a hacer por referencia y usando la función indirecto haciendo referencia a otra hoja es decir que me voy a traer los valores de la hoja 1 entonces que es lo mismo que he hecho acá vean entonces pero como lo voy a hacer con la función indirecto yo tengo que armar esto para ir a traer esos valores verdad entonces primero voy a poner el nombre de la hoja donde los voy a traer en este caso es la la celda la hoja 1 así se llama la hoja la hoja se llama hoja 1 que es esta bien voy a copiar ese nombre acá y quiero irme a traer los valores de que están en la columna en la columna d vean en la columna d entonces voy a poner acá columna d columna d columna d columna d columna d columna d puede ser otra columna verdad de todas las que tengo acá verdad puede ser la b la c la a yo quiero irme a traer estos valores en específico y acá voy a poner los valores de las filas en este caso 1 2 3 4 y 5 entonces el argumento de mi función indirecto tiene que ser la unión de todo este texto verdad para que me vaya a traer ese valor entonces primero yo tengo que construir por ejemplo una función por ejemplo un argumento que me diga esto más esto más esto y vean lo que me va a devolver es hoja 1 de 1 que es esto mismo que está acá hoja 1 de 1 pero aquí me falta algo cuando usted quiere ir a tres datos de otra hoja y para decirle a un texto que ese texto es el nombre de una hoja usted tiene que acompañar el nombre de la hoja con el símbolo admiración que es este verdad así perdón entonces vean este texto que se ha construido aquí es el mismo que está acá vean entonces ahora este texto que yo he construido lo voy a meter dentro de mi función indirecto ok entonces acá voy a traer yo el valor entonces voy a armar mi función indirecto igual indirecto el argumento de la función indirecto que utilizamos es ref y aquí le voy a decir que el texto al que voy a hacer referencia es al texto que está en la celda a2 más el texto que está en la columna b2 más el que está en la celda c2 ok entonces acá nos va a dar un error porque cuando yo hago referencia a una hoja tengo que ponerle el simbolito de admiración ok entonces me faltó el simbolito de admiración vamos a editar acá y le vamos a sumar entre comillas doble ¿verdad? el símbolo de admiración ¿sí? más todo eso ok y ahora sí ¿verdad? el argumento está completo con este texto que está acá vean en este caso aquí yo les puse yo solo ejemplo ¿verdad? pero ya en la función está construido ahí el texto ¿verdad? entonces ¿qué me está trayendo? de la hoja 1 el valor de la celda D1 vamos a ver hoja 1 valor de la celda D1 es 9 ok pero si se fijan lo he creado con la función indirecta ok entonces acá solo copiamos y vean con referencia relativa se fue a traer todos los valores ok aquí igual yo puedo cambiar yo puedo ponerle por ejemplo B1 y me va a cambiar el valor C C2 A2 C3 C3 puedo decirle yo D5 D5 aquí D4 vean y me va a traer los valores que están en la hoja 1 celda conformada por la concatenación de estas dos celdas que están en otra en otra hoja bien bueno esta es la función indirecta señores ya vimos como la hacemos directamente en una hoja o haciendo referencia a otra hay alguna duda alguna pregunta si licenciado yo tengo una duda perdón que no logré levantar la mano pero una consulta esta función nos puede traer texto y no números por ejemplo en la celda donde usted se encuentra ahorita dice que es indirecto a 2 hace referencia a la hoja verdad pero si nosotros nos vamos a la hoja 1 y le colocamos texto esta función me trae este texto o cualquier tipo de símbolo que yo tenga o solo trae números ah usted dice que si yo le pongo acá por ejemplo el texto la celda de 1 ahí está en la de 7 de 1 ahí está hola ok sí correcto sí acuérdese que él le va a ir a traer el contenido le va a ir a traer el contenido de la celda a la que usted está haciendo referencia por medio de estas otras dos celdas ok entonces el argumento sí tiene que ser siempre un texto porque todo toda celda todo nombre de una celda es siempre un texto verdad no es solo número o sea no hay una celda que su nombre sea 120 por ejemplo no verdad es porque las celdas se llaman a la intersección de la columna con la fila entonces la columna siempre empieza con una letra el contenido sí puede ser cualquiera pero el argumento que va a ir en la función indirecta siempre tiene que hacer un texto texto que está haciendo referencia sea al nombre de una celda o ya sea al nombre de una celda nombrada así como en este caso ok se entiende ya porque les decía yo es importante que ustedes entiendan bien estos conceptos verdad por las celdas por qué nombramos una celda que podemos también nombrar un rango de celdas todo eso porque en esta función bueno y no en solo esta en muchas funciones se utiliza mucho ese nombramiento verdad porque usted en vez de estar poniendo un rango por ejemplo imagínense acá en vez de estar poniendo un rango como todo esto verdad que va desde la celda B1 hasta la celda B5 entonces yo mejor le pongo un nombre a este rango verdad entonces a este rango le puedo poner un nombre que podría ser por ejemplo valores cal por ejemplo valores calcula entonces de esa misma manera yo puedo hacer referencia a ese rango está claro señores mañana vamos a ver entonces otro ejercicio más ya aplicando la función indirecto viendo cómo podemos hacer una consulta de datos o una búsqueda de datos y ahí se le va a ver ya más la utilidad verdad lo importante es que usted entienda acá cómo es que funciona la función indirecta ok una pregunta si adelante este material lo tendríamos que descargar de la plataforma para yo se lo voy a compartir yo se lo voy a compartir por medio del chat porque es más rápido pero lo voy a compartir ya este mañana que hagamos otro ejercicio ya más un ejercicio ya más 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 apegado a la realidad a las consultas que hacemos normalmente se lo voy a entonces le voy a compartir todo el archivo ¿les parece? perfecto ok nos quedamos aquí entonces señores nos vemos el día de mañana y tengan todos muy buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.